Buenas noches, licenciada Mariel Arteaga, televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. Lamentablemente, tenemos que informar que hace unos momentos han asesinado a una mujer en el sector de El Mocho, Mochito Arriba, esto en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara. Información que junto a nuestro compañero Dublas Ardón hemos recabado en el lugar de los hechos, lamentablemente han asesinado a una mujer de 43 años de edad. Desconocidos le infirieron varios impactos de arma de fuego calibre desconocido. Se trata de la señora Dominga Orellana, esta señora de 46 años de edad. Repito, Dominga Orellana de 46 años de edad. Desconocidos llegaron frente a su casa de habitación, en el Mochito Arriba, como se le llama, a unos cuatro kilómetros del centro de Las Vegas, Santa Bárbara, fue ultimada a esta mujer hace unos momentos. Ya hay presencia de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Policial en espera de Medicina Forense del Ministerio Público para que haga el reconocimiento de ley de esta persona. Una mujer ha sido asesinada en este sector, una mujer conocida como Dominga Orellana de 46 años de edad. La muerte se suscitó aquí en el sector del Mochito Arriba, en Las Vegas, Santa Bárbara. Junto a nuestro compañero Dublas Ardón, para Hable Como Habla Televisión Digital. Les informó Ángel David Muñoz.